Gracias. Presentamos esto aquí, una curiosa fusión, romancero, Euskaldum, Versolar y Cádizcó. Si no sabes lo que es, ahora lo puedes buscar en el Google, en Youtube o en la Wikipedian. Onguietorri, Cádizcó, Onguietorri es un autor, Onguietorri en el paipay, Onguietorri es tapató. Ver Solari es casi igual que los romancero, Allí vamos a competir, vaina hay que improvisar. Yo no voy a improvisar, ni voy a memorizar, Eta garantizo a ti, que me voy a equivocar, vaina tú no me verás, una ti para mirar, Eta no es por vacilar, es que yo no veo nada, vaina hoy lo hacemos aquí, en euskera no será, ni tampoco en castellano, Euskogaditonea. En los concursos acteirún, nunca nos comémona, juradoac los cabrones, nos las entencionará. Mi amigo el Zabalza, ya me lo recomendó, lo de hacer un ber Solari, vaina en plan Cádizcó. Eta aquí hemos cruzao, to' la península, para recitar bien fuerte en Sevilla. Mierda. Epa. Cuidado. Un chula rá, para recitar bien fuerte, esto es carnavalear. Rimaremos muchos versos Eta asco agudaná Eta echamos a la versa una buena y gran pringá Eta ya llegó el Eguná del carnaval areán Y hasta aquí el romancero Euskardún pa' recitar Nos encanta la jaia del carnaval areán Aunque en euskera en verdad se dice inautería Vaina aunque sea así Digo el carnaval areán Que si no a una españita le va a dar un infarto areán En verdad nos da igual Carnaval inautería Ya que lo importante aquí es que droga va a pillar Yo conozco un cádiz con romancero mítico Que le dicen el que está macabó Además de ver solar Ya la parta se toca Paina pa' movés un fiesto Que esto es una mudanzoa Oto si da boeta Eta rimado en el par Que todo esto que te digo en verdad es un panal Eta dicen que además Hasta reír tiene que hacer Que pa' que llore quiñone ya está Tino to' barrer Esto ves que no es lo mismo Que to' eso del coac Faltaría purpurina Eta asco de foam Si yo digo Eta, eta Eta, eta, eta Si No me seas más mal pensado Que te estoy diciendo Por si tú no lo sabías En euskera es así Eta, 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 eta Eta es i Eta Eta si tú eres un juez Audiencio nacional Si yo digo Eta, eta Me la tiene Que absorbe Eta sin tu front Forcardi Eta you not understand If you say Eta, 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 eta Eta, 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 eta Si tú eres de Dormun Tampoco en tiendes na Fodizarga te el Бог porque yo no se hable más. ¿Qué tal si ahora nos condenan por la puntualización? Entraríamos en la cárcel por de sí una conjunción. Además de lo de eta, pero vaina se dirá. Eta, 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 pero vainan cada vez rebanan. Eta, pa que no se olviden, lo volvemos a repetir. Eta, 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 eta es ti. Eta, 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 eta. Eta, 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 eta... ¡Gabrón, sí! ¡Gabrón, cabrón! Ni conozco Cádizcó, ni sé de carnavalea, vaina yo lo vi muy claro al verlo de la erriza. En la esquina el corralón, el rico mantecoa, no vea si ha dado de sí, pa' perar destrazoa. La taberna el freidor, eta apartotelak, no sea más emprendedor, pa' ximía para allá. Burgailo salpilpil, caballan piriñacán, marmitaco cazolén, si no hay boca ella. Patata, choco, arrequín, causa confusión a la, ya que no es un cefalopodo allí, choco, es un lugar. Piedra levantamo allá, en los enriquilora, eta autónomo las cuotas eta los trimestrua. Aicatola fuimo allí, a escribir eta hablar, eta en Cádiz, a Quintzola, una vez fallo un pena. Tiene forma de una E, San Vicente Calea, don Antonio Martínez, líder feministo A. A mi me explicaron ya, que aquí hay maniguetán, carga al hombro y al final apasorquilloea. Eta existe una borroca, cale, cale borriquito A, capataces secuestrados al Ortega Loreal. Eta, el motivo claro es, eta no se puede cargar, al estilo sevillano con sus costaleroas. Cada vez los cargadores cargan muchos pasos más, cualquier día un traslado lo hace la amazonea. Fotos, cristo, pasos, fajas, postureo, instagramea. Baina en Cádiz, no hay pa tanto fisioterapeuta. Baina en Cádiz, no hay pa tanto fisioterapeuta. Nos vivimos en verano, baina más bien al final. Eta había una magna, un gran porculorea. Eta unos días después. Hubo incluso un mundial, se llamaba SailGP, catamarananea. Estaba empetado a, toitas toas las cadeas. Eta más de algún gaupasa que causó una diarra. Vizcaíno, lenda cari. Cádiz, co, futboleán. Que será muy vizcaíno, vaina ese villisto. Si lo sé a Cádiz, no. No voy a conilinar. Pues el puente cruzaré. Etapa Puerto Real. Quien sepa auscera que tenemos una pedazo de rata, ¿vale? pero quien no sepa euskera que no ha pasado nada que que no vaya a ir cambiando menos por eso ¿sabes? no os pote ahora os vamos a ofrecer como en un curso pa que mandes al carajo o pedí una combi va con una K final Gumbach dices e igual vaina lo importante es combi da tu escondi al carajo manda tú cuando estás muy harto ya que traducidor resulta al carajo campora Ismael Beiroaren es un carajo te actúe camporao carcarao carcarao campora si te gusta el ver solari vainan romanceroan combi da tu bombi da tu escondi da Si tú has votado a Vox si tú has votado a Vox Eta si no te ha gustado Eta no va a combiar camporao carcarao carcarao campora Eta si eres de oreca y nos vienes a increpar camporao carcarao carcarao campora Eta si tú quieres Eta si quieres la chapa del chapa con la chapa combi da hoy combi da tu combi da hoy combi da Eta otra cosa es mas os voy a demostrar como hago de danzar y voy a pegarme una patada Eta si quieres pañuelos o abridores con imán no hay carajo Comida, comida, comida y con la vida ¡Muy bien, carajo!